Somos originarios de acá, una comunidad que es Albarcito, Casa Colorado, yo nací ahí. Lo que pasa es que el hecho de que este pueblo se ha hecho turístico, creo que por eso la gente, los turistas participan más. Y bueno, nosotros porque es lo que hemos tenido, lo que hemos, digamos, vivido, lo que nos han alimentado cuando me empezó a nacer, y bueno, va pasando de generación en generación. Vimos de Paraná, Entre Ríos, estamos viajando con amigas, todas somos de Paraná, visitando desde Tucumán hasta acá, hasta Jujuy. Hoy decidimos venir para este lado y nos encontramos con esta fiesta que nos pareció hermosa. Y vemos cómo participa toda la gente de estas celebraciones, seguramente deben bajar de los pueblos aledaños también, nos imaginamos. Nos pareció muy lindo todo esto. Mucha devoción, sí, la familia completa vemos por ahí, que más para la zona nuestra no ocurre quizás, tanto la familia. Hemos estado participando de los actos de las fiestas patronales acá en Tilcara, en honor a la Virgen del Rosario y a San Francisco de Tilcara. Y compartiendo con todos los vecinos, con las autoridades municipales, las autoridades municipales de localidades cercanas. Y esta es una extensión, una jurisdicción muy grande, así que muchas comunidades que se han acercado desde largos puntos de esta localidad de Tilcara para llegar y participar de estas hermosas fiestas patronales, en un hermoso día y en un hermoso sábado, digamos, que estamos pasando.